En su barrio despertó la ambición de quienes primero lo apuñalaron 20 veces, luego lo golpearon en la cabeza con una masa y una vez muerto lo descuartizan en pedazos y lanzan su cuerpo en costales en la vía pública. Imagínense ustedes la impresión de los chicos que jugaban en el descampado a la espalda de su casa y se encuentran en un costal en el que estaba el torso y la cabeza de este peruano. Y además el grado de desfiguración de la cara hizo que fuera casi imposible poder identificarlo pero fue un vecino que por alguna seña lo reconoció y dio su identidad. Él vivía solo, no tenía familia y tenía esta casa. Entonces la policía lo que ha hecho es reconstruir las últimas horas con vida de Harold Canelo y pudo determinar por los videos de las cámaras de videovigilancia que dos mujeres visitaban frecuentemente a Harold. Eliana fue en salida de quien se especula habría tenido una relación informal con Harold y su tía Norma Beatriz González. Ellas han sido detenidas y finalmente la tía terminó diciendo yo no tengo nada que ver, es mi sobrina la que está involucrada en este hecho. El móvil, como les decía, la casa de Harold. Parece que, y la sospecha es, actuó Eliana sola, parece que quienes ambicionaban la casa pensaron si no tiene familia acá, ¿quién la va a reclamar? Pero la gran pregunta es, Eliana actuó sola, tiene cómplices, fue ella, se trata de una organización, todos esos detalles. En el reportaje de Angélica Villegas. Hola mami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo estoy bien, estoy acá trabajando en la casa, estoy revocando las paredes, todo eso, pero estoy bien. Días antes de aparecer desmembrado en una bolsa de cemento al costado de su vivienda en Argentina, siendo descubierto por un grupo de adolescentes que jugaban fútbol, el obrero Harold Canelo enviaba un audio hasta su natal Perú para comunicarse brevemente con su madre. Pero extrañamente, en cuestión de horas, sería reportado como desaparecido en su vecindario. Mientras que dos exuberantes mujeres pasaron de ser rápidamente sus mejores amigas a sus verdugas, siendo delatadas por imperceptibles cámaras de seguridad. Encontraron el cadáver, pero no lo podían reconocer porque no tenían las manos, no tenían las piernas. Lo cortarían con sus mismas herramientas, vean, mi dolor era adentro, era una cosa de gritar. Cuando ingresan a la casa, Paulo, se encuentran con una escena que alguno de los investigadores me decía, no hubo hace tiempo que no vemos una cosa así. Crispín había sido asesinado de varias puñaladas en el cuerpo. Y además que alguien le había pegado mazazos en la cabeza hasta asesinarlo. Mujeres desconocidas para el entorno de su víctima, envueltas en un confuso triángulo sentimental y un testimonio de alguien muy cercano a ellas, sale a la luz, develando el lado más oscuro de esta historia. A Canelo lo mató, la hija de... de Liana, y no declara. ¿Fue la casa de Canelo el verdadero móvil de su crimen? ¿Qué pedimos? ¡Justicia! ¿Qué pedimos? ¡Justicia! Localidad de Merlo, oeste del Gran Buenos Aires. Años antes de una fatalidad, un vecindario alejado del ruido sería espacio para un encuentro de amigos que jugaban alrededor de un fabuloso asado. Registrando la cámara, al peruano Harold Crispín, de 34, quien había llegado hace 18 años a este país solo, siendo el segundo de una familia de cinco urbanos naturales de Rioja, que ahora vivían en Los Olivos. ¿Le comentó su hijo cuál era la razón por la que decidía irse de acá a Perú? De joven, siempre él quiso salir adelante por sí solo, sentirse orgulloso. Los amigos le dijeron, ¿no?, de que allá estaba muy bien, que hay trabajo. ¿Le detalló él cuáles habían sido los primeros trabajos que había tenido allá? Para no molestarlo, nunca nos comentaba en qué estoy trabajando, estoy bien, estoy bien, decía. En las redes sociales, Canelo sería mucho más comunicativo de lo que era con su familia en Perú, quienes se enteraron que había entrado a una iglesia evangélica donde incluso fue bautizado. Pero el detalle que no sabían es que fue precisamente ahí donde hace más de seis años había conocido a una joven de 24, casada y con dos hijos, llamada Eliana Fuenza Linda, quien le presentó a su tía Norma González, de 40, conociéndose que ambas trabajaban como enfermeras para personas de la tercera edad. Como nos comenta en esta llamada, alguien muy cercano a estas mujeres, quien pide la reserva de su identidad. Él vino a esta organización donde yo soy delegada por Eliana, la que hoy en día lo asesinó. Iban a una iglesia y ahí se conocieron ellos. Pero ¿qué pasó? Esta Eliana nosotros la apartamos porque tenía malos comportamientos. ¿Qué tipo de comportamientos, por ejemplo? Y de violencia, quería ir a los golpes con los compañeros, ¿viste? Entonces nosotros a ella la apartamos. Entonces agarró Harold Canelo y se fue con ellas. ¿O estaba enamorado de ella? Mirá, yo enamorado no lo vi. Yo lo vi más enamorado de la tía de Eliana. Entonces prácticamente Harold Canelo tenía una relación, digamos que fugaz, con Eliana y también le gustaba la otra tía de Eliana, ¿no? Como acá lo llamamos en Argentina, el hombre es hombre y se quiere sacar las ganas. Justo le viene o viene esta mina. Para mí ella le sacaba la plata. Era, te doy esto, pero dame esto a cambio. Solo después de una fatalidad, las hermanas del obrero conocieron más sobre esa fugaz relación que su hermano tenía a escondidas con la camaleónica y peligrosa Eliana Fuenza Linda. ¿Y le advirtieron a tu hermano esos conocidos de que tuviera cuidado de andar con una mujer casada, que eso podía traerle problemas? Sí le advirtieron a mi hermano, pero no porque le vayan a hacer algo, ¿no? Sino porque tengo entendido de que la chica es una persona que consume drogas. ¿Sabes tú si tu hermano cayó en ese círculo? No. ¿Quizás por ahí habría algo más? No, porque tampoco. ¿Triángulo sentimental, un tema de tráfico de estupefacientes, alguna banda por la que tu hermano fue captado? No, no, no. En el transcurrir de los años, Harold Crispín comenzó a informar en sus tres cuentas de Facebook sobre sus nuevos empleos trabajando como obrero en grandes construcciones de Argentina. Había cumplido el sueño de triunfar fuera de su país y lo siguiente sería poder construir con mucho sacrificio su propia casa en la calle Espejo 1300, al oeste del Gran Buenos Aires, siendo vecino de su nueva amiga Eliana. Y es a partir de aquí donde sus parientes sienten que la vida de él comienza a peligrar. De ahí un tiempo triste me dijo que le habían robado sus herramientas de trabajo, pero él nunca acusó a nadie. Yo entre mí le dije, para mí que algún conocido lo ha tenido que hacer, porque una persona, sabiendo que es un lugar despejado, una persona no va a venir. Los tropiezos de una casa que comenzaba a construirse y las nuevas dos amigas de Harold coincidieron con una inexplicable dificultad de comunicación que se presentaba entre él y su familia en Perú. Harold y su madre conversarían por última vez hace tres meses. Cuando ella lo llamó para felicitarlo, por el que sería su último cumpleaños. El día 18 de mayo de este año yo lo llamé y cumplió los 34 años. No demorábamos mucho conversando. ¿Por qué? Porque me decía que para llamar de allá era un poco caro y había una cabina donde él me llamaba. Incluso me dijo que él iba a venir para mi cumpleaños, que es en el mes de septiembre. Martes 16 de agosto, las cámaras del vecindario de Harold lo captan con un polo rojo ingresando a su vivienda con su amante Eliana, siendo la pieza clave de un futuro caso policial reseñado por los medios locales. El martes ingresa. No hay más movimiento. Evidentemente pasó la noche con la víctima. Hay una cámara de seguridad que lo que toma es a la víctima, a Crespín, yendo al kiosco a comprar. Por lo tanto, hasta el miércoles a la mañana estaba vivo. Y la mujer supuestamente... En la casa. ¿Cuál es la hipótesis de la investigación? Que ese miércoles, cuando Crespín vuelve a su casa, una o más personas, una o más personas cree la justicia que una, la mujer, Eliana Fuenzalida, lo atacan a Crespín. Comienzan primero con un golpe, un mazazo fuerte en la cabeza que lo aturde y lo deja malherido. Luego, con una hazaña indescriptible, comienzan a acuchillarlo. Harold había recibido más de 20 puñaladas de acuerdo a la necropsia. Y la manera en la que intentaron desaparecer su cuerpo cercenándolo es irreproducible. Así, la policía, muy cerca de sus verdugas, las apodaría las carniceras de Pontevedra, porque habían dejado parte de su torso dentro de un saco de cemento, siendo reconocido por el mismo polo rojo que vestía el día que fue visto por última vez. Una impactante imagen que hallarían unos adolescentes que jugaban fútbol al costado de su casa. Ha salido esto en las noticias de que encontraron el cadáver, pero no lo podían reconocer porque no tenía las manos, no tenía las piernas. Y mi hija Helen me dice, mamá, no sabes lo que ha pasado. No le tomé tanta importancia. Y estoy dando el otro paso y me dice mi hija, mamá, me dice, ¿qué? Le digo, ¿qué? Dime. Mamá, es Harold, mi hermano. ¿Qué? Le digo. La madre de Harold confesaba que en ese momento entró en negación como parte del shock. Pese a que sentía miedo porque hace días su hijo no posteaba nada en redes sociales como solía hacerlo. Aún así, las hermanas de Crispín dicen que sintieron un pequeño alivio cuando a través de grupos de WhatsApp del vecindario donde él vivía en Argentina escribieron desde su número que él estaba retornando al Perú. Hola, grupo. La verdad fue lindo pasar con ustedes todo este tiempo. Pero estoy marchando a Perú a recuperar mi familia. Y una vecina le dice, ¿es en serio Canelo? ¿Y a los vecinos no les extrañó que él se estuviera despidiendo? Porque se supone que eran amigos y conocían sus planes. Ellos dieron parte a las autoridades. ¿Por qué? Porque supuestamente mi hermano se estaba despidiendo, ¿no? Y dijeron, ¿cómo él se va a ir dejando su carro? Entonces como que les entró la duda. Y más les entró porque a unos metros de su casa encontraron sus documentos de mi hermano. Al no tener acceso a información directa desde Perú, por no poder hacer la denuncia allá en Argentina, sin poder viajar por falta de recursos, la familia de Harold vivía los momentos más esgarradores. Sentían que algo no estaba bien y los médicos legistas lo corroborarían. El fiscal, un superior ahí, dice que dijo al no ver las manos no hay nada para hacerlo, ya que de la sangre se haga la pericia y de ahí es donde te sacan el ADN. Ahí yo ya me aseguro, señorita, que fue mi hijo. Inmediatamente diferentes canales abrieron sus noticieros con un caso policial que los impresionaba. Críben del descuartizado. Lo asesinaron y cortaron el cuerpo en pedazos. Ellos iban juntos a una iglesia y ayudaban a preparar las muertes. Y cuando ingresan a la casa, Paulo, se encuentran con una escena que alguno de los investigadores me decía no vimos hace tiempo, que no vemos una cosa así. De sierras, sierra, no, sierra eléctrica, la sierra. Sí, sí, la sierra. Como parte de la pesquisa, se solicitaron las cámaras de seguridad que corroboraban la hipótesis policial. Mostrando a Liana Fuenza Linda, amante del oxizo, saliendo del domicilio de él, siendo investigada por ser la presunta autora material junto a otro hombre. Bajo la complicidad de su tía, quien la había trasladado en el carro de la víctima aquel día, donde se captaba la risa en una de ellas después de tamaño terror. Los titulares indicaban que las mujeres habían asesinado a Harold para quedarse con su casa. Pero es que acaso tanto ensañamiento podía tener solo ese antecedente? Habría producido dos vertientes. El primer vertiente es un lío de faldas y el otro vertiente la amenaza de delatarlo por un tema indistintamente de organizaciones criminales que tienen jefaturas, subordinaciones, roles indistintos de tareas que permitirían el tiempo. En las primeras horas de detención, Liana Fuenza Linda se negó a pronunciar palabra alguna, mientras que capturaron a una tercera persona, el hombre que le habría ayudado a perpetrar el crimen y cercenar el cuerpo, revelándose dónde estaba el resto de las extremidades de Harold el último jueves. Así, una humilde familia hacía sus maletas a finales de esta semana sin planificarlo. Se quedaron esperando al joven que prometió reencontrarse con ellos en un mes después de 18 años, pero hoy son ellos quienes viajan hasta él cuando ya la tragedia se desadelantó y para consolarse con un ataúd de por medio. Ya lo decía, los móviles de la violencia criminal a veces pueden ser absolutamente inesperados, intrascendentes. Vean lo que ocurrió esta semana en el metro de Lima. Es dramático que cuatro niños se hayan quedado sin padre por un hecho absolutamente intrascendente. ¿Qué pasó con Giancarlo Guirao Durand? Él estaba en el metro de Lima y un grupo de pasajeros empezó a manifestar su fastidio porque un grupo de extranjeros subió con un parlante a todo volumen, hacían bulla, perturbaban la tranquilidad del viaje, se los reclamaron. Giancarlo se sumó a los reclamos y terminó siendo apuñalado, terminó en una pelea en la que termina siendo apuñalado y se muere, se muere. Como les decía, hay cuatro niños que esta noche se han quedado sin padres y lloran esa ausencia. Y una familia quebrada del dolor, pero macerando la furia, que deja solamente la posibilidad de la impunidad. Y que esta noche denuncian la reacción lenta, por decirlo menos, del personal en el metro de Lima, ineficiente, dicen ellos. ¿Por qué? Porque, a ver, los sujetos pudieron escapar y los testigos señalan que serían extranjeros. Y no se bloquearon los accesos de salida para impedir su fuga. Y habiendo un policía y el personal de seguridad en el vagón, que intentó calmar las aguas, porque cuando empezó la discusión, el policía, ey, basta, pero no le hicieron caso y de los insultos pasaron a los golpes. La cosa es que ahí participa Giancarlo, haciendo eco del malestar del resto de pasajeros, y con un verduguillo lo apuñalan y se muere. Entonces la familia dice, ¿por qué es que no atendieron más rápido? Quizás la historia hubiera sido diferente si a este hombre lo hubieran llevado más rápido la atención médica y no con la lentitud con la que ellos dicen actuaron. Un drama tremendo.